muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal kiko matamoros se la juega por su amiga olga moreno y le echa cojones en el plató de sálvame callando a la infame de carmen alcaide y le dice a olga moreno también la quieren kiko matamoros que sabemos que en cierta medida y trabajando en sálvame es parte de la marea azul y lo queremos aunque cuando la caga obviamente también hay que decirlo esta vez defendió a su amiga olga moreno porque no sólo estaban con las estupideces diarias de sálvame diciendo los trinkers difamando a la marea bajándonos el precio sino que ahora también están diciendo que la relación que tiene olga moreno con agustín etienne su representante flamante nueva relación hay que decirlo es un montaje porque se los ve serios o porque se lo ve frío porque no se están besando apasionadamente cosa que prácticamente hoy en día ninguna pareja hace para la cara de los medios no porque eso ya es 2005 estamos en 2022 sálvame deberías actualizarte o irte que es lo mejor que te podría pasar en kiko no pudo contenerse esta vez porque sabemos que en sálvame vienen dándole a olga y agustín hace ya varias semanas entonces kiko ya está que ardía y obviamente no pudo contenerse con carmen alcaide y le dijo que se calma un poco porque algo moreno la quieren está bien que cansado menos problema moreno es muy querida aunque ella y el plató en general no lo quieran ver maría patiño que fue una de las que más estuvo tirando mugre a esta relación e inventándose cosas también dijo que olga se estaba metiendo en un berenjenal con agustín no sé cuál es su fuente sinceramente porque agustín habrá hecho lo que habrá hecho según yo le creo a agustín no le quiero a maría patiño por supuesto pero a ver hola moreno viene de una vida de ensueño de 20 años de matrimonio con antonio david de hijos maravillosos me parece que cada uno se tiene que adecuar a la nueva vida que le toca tampoco creo que haya sido fácil para antonio de salir con una chica tan joven como marta riesco y ahí los tenés ya más de un año de relación y se los ve bastante bien así que yo obviamente apuesto por la pareja de olga y agustín atien y creo que ninguna maría patiño es una voz autorizada para venir a hablar bien o mal pero está hablando mal en este caso de nadie en general pero muchísimo menos de una señora como lo es olga moreno y finalmente cuando ya se calma un poco la verborragia de maría patiño arremete carmen alcaide como no puede ser de otra manera diciendo escuchen esto bueno lo van a poder creer que los espectadores no quieren a olga moreno yo me pregunto que espectadores el 10 por ciento que nos miran a ustedes todas las tardes no sé no no estoy entrando en razón y kiko obviamente como no puede ser de otra manera la contradice diciéndole que pero tú te olvidas de cuando ella razón supervivientes como no lo hizo ningún otro participante porque tiene y tenía y va a tener en el futuro una imagen tremenda y que a cualquier plato que vaya va a arrasar obviamente el tema es que tele 5 no la quiere porque yo me pregunto qué pasará qué pasará si son soles soneda llega un día a su programa ahora son soles ahora morino creo que la audiencia arrasaría pero no pero no en el plato de tele 5 prefieren creer que olga no mide que olga está en un montaje sinceramente que a ver cálculo que le servirá para mantenerse 10 por ciento de mediocres que los consumen pero no les va a servir por mucho tiempo más porque se viene y ahora son soles que va a arrasar y así como todos el otro día toda la marea azul estuvo viendo el novato y es probable que incluso olga si tuvo tiempo también lo sintetizó en su casa vamos a hacer lo mismo con ahora son soles y saben por qué lo vamos a hacer porque el novato bueno competía con pesadilla en el paraíso que nosotros no nos interesa mucho además esta gloria camila mal que mal algo bueno tiene pero no vamos a tener piedad con ahora son soles porque ahora son soles va a competir directamente con salón entonces lo vamos a sintonizar en todos lados él está en la tele del vecino nos vamos a colar en la casa del vecino le vamos a poner y ahora son soles si además de una campaña excepcional que vamos a hacer en las redes sociales por eso también te invito a que nos sigas arroba periodismo azul en twitter y sálvame el lunes 17 que es cuando vuelve son soles que también les hago una suerte a la rosa quintana que vuelve este próximo lunes va a hacer el fin de salome va a iniciar ese día y de la mano de quien más podría ser que son soles sonidas que esperamos que en algún momento si es en este año mejor porque la noticia se acaba de dar aplaste a salvame y un día nos lleve de invitada a nuestra queridísima olga moreno que se lo merece se merece estar en una cadena donde la traten bien y donde realmente valoren lo buena persona que es sin más que añadir te dejo un abrazo hasta mañana porque ya es bastante tarde y nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima y y y y y y y Gracias.